UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta UFRO Noticias. En prisión preventiva quedaron los seis detenidos por el asalto al Servicentro de Temuco. Carabineros incautó armamento y un chaleco antibalas robado a la institución y que fue utilizado en el atraco. Conaf logra controlar incendio en Reserva Nacional China Muerta. Su extinción total podría tardar semanas. Copa de Básquetbol Carlos Yácar disputa su primera edición este fin de semana en Temuco. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos en la presente entrega informativa. En prisión preventiva quedaron los seis detenidos que ayer realizaron un violento asalto que afectó a un Servicentro de Temuco. La Policía Uniformada logró incautar seis armas de distinto calibre y un chaleco antibalas de carabineros usado por los antisociales. Estas imágenes del violento asalto registrado este lunes en el Servicentro Copec de Temuco resultarán claves para acreditar la participación de al menos tres delincuentes que rompieron violentamente este lugar y usando un chaleco antibalas de carabineros, una escopeta y armas cortas intimidaron a los dependientes y sustrajeron dos millones de pesos. En eso aparece un tipo y me encañona con la escopeta y otro chico del lado, también armado. ¿Dónde está la plata? Gritando así desesperado, ¿dónde está la plata? Yo le dije, la plata no la tengo. ¿Pero cómo la va a tener? No, se la llevó el camión de valores. El rápido accionar de efectivos del OS7 en el lugar permitió la captura de tres de los sujetos, hiriendo a uno de ellos y deteniendo posteriormente a los otros cuatro en una casa que arrendaban en la localidad de Cajón, donde se les incautó tres vehículos, el chaleco antibalas, la escopeta utilizada en el atraco y tres armas cortas. Este lunes se realizó el control de detención de cinco de ellos, ya que la mujer detenida en primera instancia sería solo quien facilitó el inmueble y habría cooperado en la investigación. Este eran seis imputados, se encontraron en el sitio del suceso y en el allanamiento posterior, seis armas de fuego de grueso calibre, todas ellas, ninguna inscrita nombre de los imputados, una de ellas robada y varias de ellas con los números de serie del robado, lo cual obviamente nos llama la atención el grado de peligrosidad que tenía esta banda que efectuó el robo el día de ayer. Los imputados tendrían todos prontuario policial y en medio del atraco arrojaron parte del armamento utilizado como una forma de evitar una pena mayor si son detenidos. Efectivamente se ha modificado la ley de control de armas, en primer lugar las penas se endurecieron y en segundo lugar antes se intimaba que el robo con intimidación con un armamento era parte del tipo penal, que fue lo que alegó la defensa, pero la ley ahora modificó, se modificó en el sentido de que el arma además debe ser penada, con lo que agrava mucho más la pena de cualquier imputado que porte un arma de fuego. La defensa de los imputados tiene una tesis completamente distinta y niegan su participación y el uso y manipulación de armamento. La víctima, la persona, el administrador del servicio centro, no lo identifica como una persona que entró y que lo amenazó. Él da características diversas, señala una persona con textura gruesa, alta, que no se condice con las características de miro sentado. Además él fue detenido no en el servicio centro sino en inmediaciones. En definitiva ellos manifiestan de que estaban de visita en ese lugar. ¿Y el armamento? El armamento no fue encontrado en poder de ellos, eso fue un antecedente que manifestamos como defensa, que fue encontrado escondido entre medio de unos sillones y arriba de un refrigerador y una cocina. El imputado que está internado va a ser formalizado también por los delitos de robo con intimidación, por el porte ilegal de arma de fuego con número de serie borrado y además por el delito de homicidio frustrado a funcionarios carabineros toda vez que él efectuó dos disparos a personal policial quienes obviamente lo repelieron y producto de eso resultó herido. En 100 días fijó el tribunal y la investigación en este caso y prisión preventiva para todos los imputados en un caso que pudo tener consecuencias fatales. Este martes se lanzó el plan de invierno 2015 que contó con la presencia del COE comunal, quienes dieron a conocer los pronósticos meteorológicos y las acciones de mitigación frente a eventuales anegamientos en las distintas calles de Temuco. En el marco del lanzamiento del plan de invierno 2015, el Comité de Operaciones de Emergencia Comunal se reunió para revisar los probables episodios críticos y sistemas frontales que pueden ocasionar los típicos anegamientos que año a año afectan a la capital regional. El plan de invierno de la municipalidad parte desde la limpieza total de los colectores de aguas lluvias para que la lluvia que precipite pueda escurrir libremente. Pero hay sectores que tenemos complicaciones como el de Avenida Alemania, que mientras no se haga una obra de un plan maestro de evacuación de aguas lluvias de ese sector, va a ser muy difícil que podamos de alguna forma eliminar eso. La dirección meteorológica informó que durante el mes de abril las precipitaciones podrían llegar a los 237 milímetros de agua caída. Sin embargo, hasta el momento solo hay 13,8 milímetros, por lo que especialistas no descartan lluvias intensas por tiempos prolongados durante este primer trimestre. Hasta el momento, lo que está indicando el momento, es que las precipitaciones van a estar en torno a lo normal. Y por sobre lo normal, pero en este momento es una apreciación y es un tema dinámico que se está analizando mes a mes. Estos encuentros entre el municipio, las instituciones públicas y privadas buscan preparar con anticipación los recursos, la revisión de las calles y los puntos débiles para trabajar en acciones de mitigación que reduzcan los impactos en los vecinos de Temuco. A la fecha han caído solamente 10 milímetros en toda la región de la Araucanía. Por lo tanto, puede ocasionarse algún evento que sea de envergadura considerable, que pueda ocasionar problemas en nuestra ciudad y para ello debemos estar coordinados. Una anomalía de un 90% de agua caída se registra en nuestra región. Seis meses de sequía que podrían variar por un cambio de presión atmosférica, que generaría mayores precipitaciones este primer trimestre, donde las temperaturas fluctuarían entre los 6 y los 17 grados de máxima. Así que a desempolvar los paraguas, que las lluvias comenzarán a acompañarnos durante los próximos días y meses. Un camión cargado con más de 6 mil litros de agua y 6 mil unidades de pañales llegará durante las próximas horas al norte del país gracias a la ayuda de la Araucanía. Los centros de acopio habilitados recibirán más donaciones hasta este viernes, por lo que aún tiene tiempo para colaborar con su granito de arena para apoyar a los damnificados por los aluviones. La solidaridad es parte de la cultura chilena, lo que está quedando demostrado en la Araucanía. Luego de la catástrofe que sacudió al norte del país, distintas organizaciones sociales comenzaron una campaña para ir en apoyo de los damnificados. Hoy, el Ministerio de Desarrollo Social despachó el primer camión con toda la ayuda recolectada. Más de 6 mil litros de aguas y miles de unidades de pañales llegarán hasta Copiapó durante las próximas horas. Estábamos muy satisfechos porque la campaña que hemos liderado en conjunto con las organizaciones sociales y la mesa social ha dado fruto. La solidaridad de la Araucanía se está expresando con nitidez y lo entendemos naturalmente porque cada vez que hay una tragedia, cuando la naturaleza nos golpea, se activa lo más esencial de los chilenos, que es la solidaridad. Toda esta ayuda fue recolectada en cuatro centros de acopio en Temuco, donde cientos de jóvenes han sido parte del voluntariado. Bueno, los jóvenes se caracterizan de la universidad por ser altamente comprometidos con la sociedad y siempre están participando de las distintas campañas que se realizan. Nosotros nos encontramos como central de acopio acá, donde se canalizó toda la ayuda de las instituciones que están participando, ¿cierto?, de esta campaña y nos encontramos reuniendo lo primordial, que es agua sin gas y pañales. Esta es solo la primera parte, ya que hasta este viernes se recolectarán donaciones de agua mineral sin gas, pañales y alimentos no perecibles en el Gimnasio Olímpico de la Universidad de la Frontera, la Cruz Roja, el Frontis de la Intendencia Regional y en el Hogar de Cristo. Seguimos requiriendo agua, seguimos trabajando con el tema pañales, vamos a estar recolectando a través de la Intendencia, en los lugares de Hogar de Cristo también, en la Universidad de la Frontera, a través del Gimnasio Olímpico. Vamos a estar en campaña hasta este viernes 10. A través de estas acciones, se esperan llevar un poco de alegría a los casi 30.000 damnificados que dejaron los aluviones en el norte del país, que hoy luchan por salir adelante. Hacemos un alto comercial, luego estamos con más informaciones acá en UFRO Noticias. Mi pasión siempre ha sido la ciencia, la investigación, los laboratorios, aprender desde la fecundación in vitro a la aclamación animal, conocer ese mundo microscópico e insertarme en él, desarrollar y descubrir soluciones para mejorar la vida. Eso es lo que me apasiona. Por eso estoy aquí. Más pasión. Mejores profesionales. Estudia biotecnología en una de las mejores universidades del país. Universidad de la Frontera. Los mejores están aquí. En una región donde el verde nos envuelve, en la búsqueda de progreso y futuro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a UFRO Radio. Cada día la comunicación nos une y proyecta en un sentido común. Con pasado y multiculturalidad, somos el referente de voces y opiniones que hacen historia de región, país y continente. Escuchamos las inquietudes y las proyectamos de cordillera a mar, siendo aliento para la perspectiva que contribuye a mejorar el día, a concretar aspiraciones, fuente y motor de una sociedad que aporta al progreso de todos. Haciendo ciudad, haciendo región, integrados al país y al mundo, vamos valorando la comunicación, permitiendo que el mensaje fluya de un rincón a otro. Cada día compartimos la alegría de vivir, de enfrentar cada desafío, en sus casas, sus vehículos, camino al trabajo o al estudio. Ahí estamos siendo compañía que entretiene, informa y te invita a vivir. En un mensaje que se funde en compromiso mutuo, somos la radio que piensa. Y en tu dial, somos la 89.3 UFRO Radio para todo el mundo. Estudiantes de la Universidad de la Frontera fueron destacados por su participación y compromiso, además del trabajo en distintas agrupaciones que se imparten dentro de la Casa de Estudios Superiores. Además, desarrollaron actividades que los entretienen, también generan instancias de desarrollo comunitario. Vamos con los detalles en la siguiente nota. Casi un centenar de estudiantes desde diversas carreras de la Universidad de la Frontera, fueron reconocidos por su participación, entrega y compromiso en las agrupaciones estudiantiles que se imparten en la Casa de Estudios Superiores. Natali participa de UFRO Circo hace dos años y asegura que este grupo es parte fundamental de su vida, ya que no solo le ha permitido aprender técnicas circenses, sino también llevarlas a las escuelas rurales de la Araucanía. Me encanta estar en esta agrupación porque llena. Además que dentro de mi carrera igual es importante tener una vinculación con colegios rurales, estar trabajando con niños. Y eso es lo que me gusta en realidad. Me gusta jugar con el trapecio, con las telas, con los chicos igual. Por su parte, Ronald hace un año pertenece a Sociedad Estudiantil de Políticas Públicas, iniciativa que busca generar educación cívica en los liceos de Temuco. Es algo importante porque me ha dado la oportunidad y las herramientas para poder enfrentarme a ciertas situaciones, formar carácter, poder trabajar en equipo. Cerca de 1.500 estudiantes participan activamente de las 78 agrupaciones que se realizan en la Universidad de la Frontera. Jóvenes que a través de la votación de sus pares fueron escogidos para ser homenajeados en esta ceremonia. Y la universidad, ¿no es cierto?, formaliza este reconocimiento a través de esta ceremonia que de una u otra manera estamos reconociendo la valiosa participación y el compromiso de los estudiantes de la universidad y de estas agrupaciones puntualmente. En la oportunidad, autoridades universitarias hicieron un llamado a todos los interesados en participar o crear una agrupación a presentar sus ideas y formar nuevas expresiones dentro de la Casa de Estudios Superiores. Queremos a través de este tipo de expresiones, de este tipo de reuniones y trabajos, que el resto de la comunidad estudiantil participe en tanto las agrupaciones que están en este momento constituidos como otras agrupaciones que los propios estudiantes pretendan o deseen desarrollar. Bueno, tienen que ser 10 alumnos UFRO. La ventaja que tiene es que pueden participar también personas que no sean de la universidad, pero principalmente para formarse 10 alumnos UFRO, nada más, y la gana de participar. Las agrupaciones estudiantiles acercan a los jóvenes a nuevas expresiones culturales, sociales, filosóficas y deportivas, las que no solo les permiten crear nuevos espacios de entretención, sino también les abren nuevas puertas de desarrollo y conocimiento para enfrentarse posteriormente al mundo laboral. Casi un mes se mantuvo fuera de control el incendio forestal que arrasó con más de 6.500 hectáreas en la Reserva China Muerta. Finalmente, CONAF confirmó que el siniestro ya se encuentra controlado. Esta y otras noticias las revisamos a continuación en nuestra síntesis informativa. Luego de casi un mes, la Corporación Nacional Forestal confirmó que el incendio que arrasó con más de 6.500 hectáreas de bosque nativo en la Reserva Nacional China Muerta y que alcanzó parte del Parque Nacional con Guillío. Finalmente, fue controlado. El aumento de brigadistas sumado a las precipitaciones caídas durante la última semana habrían permitido el control de las llamas, las que según confirmaron desde Fiscalía, se habrían iniciado por acción humana donde se investiga si fue de manera intencional o por negligencia. lo que significa que se ha logrado afianzar una línea de contención en todo su perímetro y ha permitido entonces asegurar que el incendio no se va a propagar más hacia otras superficies. Adriana Novoa es el nombre de la flamante ganadora de casi 22 millones de pesos en el Casino Dreams de Temuco. Ella apostó los últimos 10.000 pesos que le quedaban en las máquinas de este centro de juegos cuando fue sorprendida con este millonario gozo, la mujer que en esta sesanta hace varios meses costió por sus propios medios un largo tratamiento contra el cáncer de útero por lo que este premio representa un gran alivio para su bolsillo. Una bolita de mano al destino yo creo y voy a ser responsable con esta plata en realidad. Muy responsable porque hay que pensar bien en qué la vas a ocupar ya que me estoy mejorando. Gracias a Dios ya estoy terminando esta etapa difícil. Lloré mucho. Un total de 2.043 proyectos habitacionales fueron aprobados en la Araucanía a través del Programa Extraordinario de Vivienda e Integración Social. De ellos 507 irán en directo beneficio de familias vulnerables permitiendo así ampliar la oferta en Temuco para las casas Vilcún, Lautaro y Villarrica. Quienes hayan obtenido subsidios sin proyecto pueden acudir hasta el Servio para recibir toda la información sobre el proceso en donde la Araucanía espera los resultados del segundo llamado confirmado por casi 3.000 viviendas. Hoy día las postulaciones son con proyecto aquellos comités que quieran postular el subsidio tienen que tener un terreno tienen que tener una empresa una entidad patrocinante una constructora que los apoye y los patrocine para que efectivamente los subsidios que se adjudiquen puedan materializarse. Han sido tantos años de lucha que ahora tenemos que ver los pros las contras porque al final los que vamos a vivir en las casas vamos a ser nosotros como familia y genial todo genial. El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo certificó a 20 emprendedores de la Araucanía con algún grado de discapacidad o que estuvieran ligadas a personas en situación de discapacidad tanto en sus trabajos como en sus familias cada uno de ellos desarrolló distintos proyectos y para poder potenciar sus negocios se les hizo entrega de artículos según las necesidades del microemprendimiento de cada alumno con recursos correspondientes al subsidio de herramientas equivalente a 2 millones de pesos en materiales o equipamiento. Este curso es muy relevante y muy importante porque permite además de la capacitación también la entrega de subsidios de herramientas por lo tanto hoy día van a hacer entrega de computadores también alguna cocina o algún refrigerador o algo que permita precisamente potenciar estos microemprendimientos. Desde este viernes el Basketball Sub 17 tendrá un campeonato nacional en el polideportivo Rufino Bernedo de Temuco el torneo se llama Carlos Yacar y va en honor de este ex connotado basquetbolista también comentarista deportivo colega quien dejó este mundo en el mes de febrero tras una larga digo enfermedad. Seis equipos se animarán en este evento del cual el periodista Luis Andrés Valdebenito tiene los detalles. El hombre que usted ve en la imagen es Carlos Yacar Troncoso ex basquetbolista técnico y comentarista radial que dejó este mundo en el mes de febrero. Como un fiel amante del básquetbol el IND tomó su testimonio y desde este viernes en el polideportivo Rufino Bernedo de Campo de Deportes Nelol se realizará el primer campeonato nacional sub 17 en torno a la figura de este connotado hombre del deporte y las comunicaciones. En total serán seis equipos que estarán disputando el centro de campeón en los que se incluyen cuadros poderosos como la Universidad de Concepción la Universidad Católica y el representativo de la región de la Araucanía. Un torneo que será de un alto nivel deportivo y que promete emociones para los que les gusta el deporte de la anaranjada. Sí, este es un primer torneo de básquetbol sub 17 que va a partir este día viernes hasta el día domingo en donde tenemos importantes clubes invitados de nivel nacional el club de la Universidad de Chile de la Pontificia Universidad Católica la Universidad de Concepción va a estar nuestro equipo sub 17 que es representante de nosotros para los Juegos de la Araucanía un campeonato de nivel nacional. Este campeonato aparte de ir en honor a esta gran figura del baloncesto nacional también busca ser la antesal a los próximos Juegos Binacionales donde la región apuesta en grande y por eso ya comienza su periodo de preparación para una cita que se realizará en noviembre en Neuquén, Argentina. Bueno la invitación está hecha para todos los amantes del básquet y los que quieran ver un buen torneo el objetivo no es organizar un torneo para ganarlo invitando a equipos que sean débiles en el tema competitivo sino que tiene muchos objetivos uno de ellos mostrar la ciudad y mostrar que la Araucanía se está presente en lo que es el básquetbol la invitación es a todos la entrada es completamente liberada durante los tres días de competencia el día viernes comenzamos a las 11 de la mañana y para los regionales el campeonato no es uno más a pesar del carácter amistoso porque se dirá para ir afinando piezas para ir con todo en busca la medalla de oro en los próximos Juegos de la Araucanía ojalá que que jugamos bien nomás si si lo mejor ahora es que que lo sorprendemos la jugada y que jugamos bien si ahora es más importante jugar bien más que ganar y ojalá ganar pues viernes, sábado y domingo en el Rufino Bernedo se juega este torneo que tendrá entrada liberada para los asistentes y que verá acción todos los días desde las 9 de la mañana y desde Pucó nuestro canal asociado nos reporta del mejoramiento en el acceso vial y aceras de dicha ciudad el siguiente es su reporte mejoras en el ámbito vial que se han esperado con ansias son la vereda de Villa San Pedro que contará con acceso universal contribuyendo al desplazamiento de personas con capacidades diferentes y tercera edad trabajamos incansablemente todo el año 2014 estos son los recursos que pudimos nosotros postulares de un fril y lo obtuvimos estamos haciendo esta obra de las veredas desde la carretera internacional y vamos a hacer lo posible para llegar hasta la pasada de la vieja una obra que comprende desde el puente hasta la posta del sector donde los vecinos podrán transitar sin estar expuestos a un accidente automovilístico con un estándar que va a permitir comprobar que va a ser una gran obra y sobre todo entregarle seguridad a las personas que tienen que transitar por la calle esa era nuestra preocupación y esto hoy día va a cambiar fundamentalmente 750 metros lineales que entregarán mayor seguridad a los transeútes y vecinos del sector hasta aquí las informaciones gracias por acompañarnos cada día en Ufro Noticias que tengan una buena jornada y nos reencontramos en cualquier momento si Dios así lo permite Ufro Visión el canal de la Universidad de la Frontera presentó Ufro Noticias Ufro Noticias Ufro Noticias Ufro Noticias Ufro Noticias